Hola amigos, mi nombre es Kevin Rogers y sean bienvenidos a un Rogers Look. El día de hoy nuestro invitado, Luisito Rey, así que vamos a ver su Instagram. No, ahí ya está súper triste, güey. Yo digo que te hace falta respirar, güey, o sea... Yo digo que lo que me hace falta... Ah, ¿puedo ir bien? Sí, 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 sí. Hola. Este... Yo digo que lo haces bien, pero siento que vas súper en chinga. Ok, ok. Sí, necesitas respirar, güey. Hola, yo soy... Espérate. Hola, yo soy Kevin Rogers. Toma aire y lánzalo. Hola, yo soy Kevin Rogers y el día de hoy sean bienvenidos al Rogers Look. Estás haciendo doble tempo sin saber hacer doble tempo. Ok, doble tempo, ok. Venga. ¿Qué eres, cabrón? Déjame, pare, güey. Hola, mi nombre es Kevin Rogers y sean bienvenidos al siguiente Rogers Look. Yo lo sentí, creo que bien. Bien, bien. Sí. El día de hoy nuestro invitado, Luisito Rey, así que vamos a checar su Instagram. Ok. Ok, vamos a ver la primer foto. Luisito, se ve bastante musculoso. Pero también estoy viendo que nunca se quita su idea de las chivas, así que el día de hoy vamos a hacer un cambio de look a Luisito Rey. A Luisito Rey. Luisito Risas. A Luisito Rey. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije ya bien? Sí, ahí como tú quieras. Ok, ok. Gracias, gracias. Así que vamos a ver a nuestro invitado porque ya está tocando la puerta. Ya estaba aquí. Sí, tenías que estar ahí afuera, güey. Vengan, vengan. Y aquí está Luisito Rey. Hola. ¿Cómo estás, Luisito? No, pues a todo dar. Bienvenido a mi casa. No, es mi casa. Bienvenido. Estoy listo por este cambio de look. Y estoy increíble. Esto es increíble. ¿Qué tanto va a ser el cambio? El cambio, pues, la verdad no es nada más de ropa. Pero es que por eso vine despeinado. Pero de ropa está chido. La gorra está muy chida. O sea, sería la onda. Sería la onda que yo me lleve ropa. Es una onda que tú te lleves ropa. O sea, no toda la que quieras, pero es un look. No, pues sí, a toda. Ok, bueno, pues, vente, vamos al cuarto. Ah, es una propuesta inecrónica. Bueno, Luisito, lo que vamos a hacer el día de hoy es que aquí vamos a armar el rojo de look. Ok. ¿Estás listo? Creo que sí. Aquí está ya armado todo. Así que el día de hoy yo te preparé a ti un look de lo que yo ya tengo en mi closet para que tú lo uses cuando tú quieras. Si quieres no usarlo después, no pasa nada. Pero hoy vamos a ver un buen video de cómo te vas a ver con un rojo de look. ¿Estás listo? Ok, creo que sí. Ok. Bueno, pues, vamos al closet. O sea, está bonito, pues, pero... Pero no del diario, ¿no? Exacto. Ok, vamos a hacer este cambio porque esto realmente es real. Bien. Vamos a ver el primer rojo de look y vamos a ver cómo se ve Luisito Rey con la selección de ropa que yo le hice. ¿Estás listo para modelar? Estoy listo. En 3, 2, 1. La verdad es que esto que te elegí Luisito Rey es para que lo puedas usar con la chaqueta o sin la chaqueta. Sí. Y si te lo quitas, puedes... ¿Sigues quitándolo? Te ayudo. Puedes remangártelo de una forma así que es lo que les vamos a enseñar en este video. Vamos a abrir la playera. Vamos a primero doblar una parte. Después vamos a seguir doblando, doblando y doblando. Y así nos van a empezar a quedar nuestras mangas de una manera cool y que realmente no se nos vaya a quitar. Y el último tip que les vamos a enseñar el día de hoy es si a ustedes les quedan un poco desajustados los pantalones, que bueno, aquí a Luisito Rey le quedó a la perfección, lo que pueden hacer es, mirad, vamos a ver el porqué. Pasar una liga, hacer un pequeño doblez en su pantalón. Subir la liga. Acomodar todo para hacer un pantalón mucho más skinny. ¡Estamos listos! Tenemos un real look perfecto y yo creo que esto se ve muy bien. Es un look bastante clásico, pero te lo puedes llevar a una noche de salir que ahorita no se puede salir, pero puedes salir con eso, puedes estar en un ambiente casual. Porque a veces nos dicen como de lleva algo casual formal. Esto podría ser un buen inicio de casual formal. Así que Luisito aquí estás totalmente yo no y enluqueado. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, me siento seguro. Podrías acercarme a cualquier chica y platicarle. Claro, podrías acercarte, pero primero tendrías que usar un cubrebocas para eso. No, así que realmente lo que les queremos decir es que la seguridad tiene que ver mucho con las cosas, no solamente con las que usas, sino con las que piensas. Si te sientes bien con lo que usas, también te vas a sentir bien con lo que haces. Entonces, busquen mucha información. Yo creo que esto es un gran... ¿A ti te gustó? Sí, me gustó. Me siento cómodo. Me siento cómodo. Ahí está, está cómodo. Así que Luisito Rey, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar en el Royal Loop. ¿Te ves? Te ves muy bien. Me siento bien. Ustedes pueden también darle like a esta página, denle en el loop, pulgarles arriba, thumbs up, mami. Y síganos en todas nuestras social media que aquí va a aparecer para que vean fotos de Luisito aquí tragado, de Luisito tuneado después de la cuarentena. También estamos ahí subiendo el contenido para ahí lo que necesiten. Vamos a estar. Luisito, ¿Algo que quieras decirle a tus followers y tus fans? Al contrario. Gracias, me gustó el look y lo puedo empezar a implementar desde el truco del pantalón hasta las mangas, el estilo. Gracias. Lo hacemos bien, lo hacemos bien. Pues bueno, ya tenemos el primer Royal Loop Luisito Rey en la casa. Así que si ustedes no son felices, sigan viendo nuestro contenido porque de eso se trata. Yo soy Kevin Rogers, no se te olvide que te amo y ya nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye.